El día de hoy la Patrulla Fronteriza llevó a cabo un simulacro de rescate en donde compartieron la forma como sus agentes fronterizos salvan a las personas una vez que cruzan la frontera. Veamos juntos la siguiente información. Fue poco más de una milla de caminata. La idea es simular bajo altas temperaturas como los inmigrantes arriesgan su vida. Probadita lo que es el transcurso del migrante caminando a frontera. Luego vimos de primera mano tres situaciones. La primera, una persona pidiendo ayuda. En este punto, su estado de salud no es crítico. Luego presentaron el caso de un hombre quien al cruzar alcanzó a pedir ayuda en una torre de rescate. El hombre se desmayó y es cuando intervienen los agentes, quienes también están entrenados para dar los primeros auxilios. Una vez estabilizado, se lo llevan de emergencia en una unidad, la cual también está acoplada para seguir brindando primeros auxilios hasta que la persona llegue al hospital para recibir la atención médica requerida. Una vez en el piso, los agentes examinan a la persona y se lo trasladan vía aérea para poder trasladarlo a un hospital y recibir atención médica. Estos simulacros de rescate se llevan a cabo cada año. Desafortunadamente, luego de la pandemia, no se habían realizado. El portavoz de la patrulla fronteriza, Andrés García, nos explica cómo los menores no acompañados pueden ser rescatados al no tener conocimiento sobre las torres de emergencia. Es una situación bastante triste, donde verdaderamente le recordamos al migrante que no se arriesgue, mucho menos a sus niños. Para ponerte un simple ejemplo, imagínate, si lo que vivimos nosotros hoy como adultos fue fuerte, ahora imaginemos un niño de dos, cuatro, hasta cinco años caminando solo en esas condiciones. La jefa de la patrulla fronteriza del sector del Valle del Río Grande, Gloria Chávez, dice que es importante que todos sus agentes estén altamente preparados para salvar vidas sin importar las circunstancias. Este año fiscal hubo un oficial que iba para el trabajo, iba a trabajar. Observó un carro que perdió el control en la carretera. Le pegó un traile, este carro. El carro se volteó a lo largo de la carretera, en la ría de la carretera. El agente se bajó, corrió, observó que el chofer todavía estaba en el carro. Estaba sangrando demasiadamente de un brazo. El oficial inmediatamente asistió al chofer por usando el cinto que traía el chofer puesto. Se lo quitó y lo usó para poder hacer un tipo de tourniquet en su brazo y para parar el sangramiento. ¿Cuándo fue la última vez que tomó y tomó agua? Ayer en la mañana. Solamente en lo que va del año, los agentes del sector del Valle, del Río Grande, han rescatado a 38 migrantes. 51 personas han perdido la vida. El mensaje es no arriesgarse al cruzar la frontera. Las autoridades federales recomiendan utilizar la aplicación de CDP-1 para iniciar el proceso de asilo político en los Estados Unidos. Es importante enfatizar que justo hoy agregaron dos nuevas torres de rescate para seguir ayudando a los migrantes, las cuales están posicionadas en diferentes puntos para auxiliar en caso de ser necesario. Gracias por ver el video.